Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar el tema titulado Perifoneo en CCTV. ¿Cuál es el beneficio? Entonces, vamos a abordar estas preguntas. El antecedente, ¿qué es el perifoneo? Perifoneo en CCTV, beneficios del perifoneo, son equipos necesarios para perifonear desde el sistema de CCTV y diagrama del perifoneo CCTV. El día de hoy he hecho algunas pruebas con respecto a los equipos y cuál es el más eficiente, cuál es el que se escucha mejor. Antecedentes. Actualmente, no solamente nos interesa ver en el celular, solamente también escuchar cuando las cámaras tienen micrófono, sino también queremos hablar. El concepto es el siguiente. Puedes poder hablar a través de la APPS, de los diferentes APPS que existen, de las diferentes marcas. Y con eso, si tú ves un sospechoso, puedes hablar lo que se llama como alarmas comunitarias y a través de un micrófono, megáfono, puedes escucharte. Por ejemplo, estamos revisando, ya llamamos a la policía, señor, ¿usted qué hace ahí? Etcétera. Podemos tener diferentes marcas, Dawa, HiVision, H.264, etcétera. Entonces, el perifoneo lo puedo hacer desde el celular. Ya vamos a ver cuál es el concepto del perifoneo. El término perifoneo es un término griego que peri significa alrededor y fono significa sonidos. Entonces, voces alrededor. Por ejemplo, en este carro, nosotros vemos que la persona puede estar ofreciendo algún producto y eso es un perifoneo. Es la voz de él que lo utiliza a través de unas bocinas, a través de unas bocinas. Si lo comparamos con CCTV, yo puedo hacer lo mismo, pero desde el celular. Desde cualquier lado del mundo, yo sé que puedo ver las cámaras, puedo escuchar si las cámaras tienen audio o puedo tener un micrófono y también me permite, es el grabador, dependiendo de unas variables, puedo es hablar. Entonces, la idea es comunicar antes de que suceda es el evento. Tengo diferentes cámaras, ya tengo instaladas las cámaras y quiero es, ya sea en mi negocio, sea en la empresa, sea en una bodega, tener la opción de que me escuchen, de poder que me escuchen, ya sean los empleados, o sea como persuasivo, por si acaso algún evento. Por ejemplo, aquí yo tengo la marca Dawa, la aplicación GDMS o IDMS, yo veo el parlantito, el micrófono. Yo presionando el micrófono, yo hablo y me va a salir, en este caso, en el dispositivo asociado. Aquí tengo el IBMS 4500, también viene. Tengo el XMayer Pro, también tengo para poder es hablar, talk, hablar, ¿no verdad? Para poder es hablar. Tengo que ver uno, si mi grabador tiene la opción de salida de audio, que ya la vamos a ver el diagrama, y tengo las diferentes marcas. Beneficio del Perifoneo. Tengo en un local, tengo instaladas las cámaras, me quieren aperturar o abrir las puertas a algún ladrón, yo puedo tener aquí mi bocina, y puedo hablarles para ahuyentarles. No solamente tener la opción, dependiendo de los grabadores más sofisticados, los NBR o XBR que tienen salida de alarma, puedo colocar una sirena, pero también me da la opción de poder es activar, desde los grabadores sencillos, lo que es el Perifoneo. Tengo mi empresa, tengo muchos locales, y hay algún tipo de acción, que yo quiero hacer bulla a través de mi voz. En una casa puedo colocarle también, veo a alguien que está ingresando a la casa, o se me activa la sirena, llamémoslo así, yo puedo ver las cámaras, pero no puedo hablar, ¿no es verdad? A través del Perifoneo, yo puedo insultar al ladrón. Equipo necesario para Perifonear desde un sistema de CCTV. He hecho algunas pruebas el día de hoy, o lo más sencillo es colocar unos parlantes de computadora, con su respectivo adaptador. Lo que yo vi malo, es que no se escucha casi nada, demasiado bajo, no te sirve para ahuyentar. Eso se parece como las cámaras robóticas, que casi no se escucha nada. También compré un equipo de audio, se puede decir de esta marca, para poder escuchar, la experiencia fue demasiado ruido. Lo coloqué y demasiado ruido, entonces es un ruido molestoso, no me gustó. De ahí utilicé a través, ya vamos a ver un amplificador, un amplificador y los parlantes pasivos, si funcionó muy bien. Puedo también tener, es un activo, unos parlantes, un megáfono activo, una bocina activa. Una bocina activa, es aquel que el multiplexor viene dentro de la bocina, y el pasivo no viene. Entonces, por ejemplo, un esquema básico, tengo un grabador, tengo la salida de audio, conecto los conectores, ya vamos a ver, y conecto, por ejemplo, en este caso, una bocina activa, significa que tiene el amplificador incorporado. ¿Qué es lo que sucede? No se escucha bien, mucho ruido, mucho zzzz, no, no, a mí particularmente, es lo más barato, es lo más barato, pero no me cubrió la necesidad. La mejor opción, la mejor opción, es utilizar un amplificador. Sí, sube el costo, pero se escucha nítido, puedes poner más alto, menos alto, puedes graduar el volumen. Tienes, por ejemplo, que tengo un amplificador para cuatro micrófonos, significa que si están en una casa, aparte de utilizar el celular, de forma remota, puedes hacer el perifoneo, ya sabemos que el perifoneo es hablar, a través del megáfono, de la parlante, de lo que tú desees, y aparte puedes, por ejemplo, colocar, es una, un micrófono en la cocina, en la sala, en el cuarto de estudio, si hay algún evento, coges el micrófono, y puedes hablar a través del parlante. Bien, diagramas del perifoneo, sabemos que en un grabador, tengo entrada y salida, todos los grabadores, vienen con salida, puedes colocar, lo más barato es colocar, aunque sea insistente, es un parlante de computadora, se escucha muy bajo, puedes colocar, el colo que viene con bluetooth, eso que ahora que está de moda, esos parlantes, que le pones la música, mucho ruido, mucha interferencia, y tienes la opción de utilizar, el amplificador, entonces tenemos el amplificador, en el amplificador, es un equipo electrónico, que te va a mejorar, la calidad de audio, y la fuerza del audio, la potencia con que va a salir, aquí tengo, hice la práctica con dos parlantes, en la plaza posterior, del amplificador, y también aquí tengo, en este caso, puedo colocarlo, es un micrófono con cable, o puedo colocarlo, un micrófono inalámbrico, todo depende, cuál es tu presupuesto, con respecto a la parte, un poquito más técnica, para no confundirmos, cuando vamos a comprar los cables, porque puedo comprar el amplificador, no verdad, pero no sé cómo se llaman, los jack, los conectores, que vamos a utilizar, entonces, vamos a utilizar, lo que es TS y RCA, donde van, hay que tomar en cuenta, el diámetro, el diámetro, el diámetro, que corresponde al TS, el TS, depende, tienes que tener, el amplificador, para poder ver, entonces, en pocas palabras, tengo el grabador, ya sabemos, que tenemos las cámaras, por eso, que no eché el dibujo, yo tengo, la salida RCA, del grabador, yo le puedo colocar, un parlante, de computadora, le puedo poner, ese parlante moderno, que viene con bluetooth, el uno, es muy poco, la salida muy bajito, y el otro, mucha interferencia, que se escucha horrible, esa prueba, yo si la hice, y también tengo, el amplificador de audio, que es un equipo, más grande, te va a salir, un poco más costoso, puede costar, de 50, 60, 80, 90 dólares, depende del número, de canales, de la nitidez, etcétera, entonces, pasa un cable, a la entrada, a la entrada, esto viene a ser, a la salida, del grabador, o aquí viene a ser, a la entrada, del amplificador de audio, se puede decir, que es la parte de frentera, y en la parte posterior, yo voy a tener, los dos conectores, TS, es el conector, ese huequito, se llama TS, y conecto, los parlantes pasivos, parlantes pasivos, significa que no tiene amplificador, porque el amplificador, está aquí, recordemos, que hay parlantes, que pueden venir, con amplificador, como el que les digo yo, que viene con bluetooth, no verdad, ellos son, pero, hice las pruebas, y no me funciona bien, entonces, tenemos parlantes, con amplificador, y sin amplificador, y para complementar, yo puedo verla, de forma remota, puedo activar, el micrófono, puedo hacer el perifoneo, no verdad, fuera de local, dentro de la casa, si yo tengo, el amplificador, de audio, puedo ponerle, en un solo dormitorio, puedo ponerle, en dos dormitorios, bueno, espero que te haya gustado, no te olvides de suscribirte, a nuestro canal, saludos, desde Guayaquil, Ecuador, Ecuador,